Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Rafa, él se va a presentar y nos va a contar no solo que hace en Belkin, sino cual es el gadget que nos va a mostrar hoy. Hola Felipe, muchas gracias a los amigos de TechCetera, yo soy Rafael Monroy, soy el gerente de la parte norte de Suramérica y hoy estoy aquí muy contento de presentarles la última solución que tenemos para el mercado latinoamericano. Les estamos presentando la nueva máquina que se llama SFP, ScreenForce Pro, que nos permite la instalación de los mejores materiales que tenemos para protección del iPhone en todas sus diferentes versiones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a tener diferentes materiales que están dispuestos de acuerdo a las preferencias que es de los usuarios. Tenemos diferentes materiales como el Temper Glass, el Ultra Glass que es nuestro material premium, que está hecho de vidrio alemán, que tiene intercambio de iones y hace que sea uno de los materiales más resistentes para la protección del iPhone y tenemos aquí uno que también lo podemos abrir en este momento para mostrárselos a los usuarios. Estos dos materiales son transparentes a libre y en este caso tenemos también esta lámina Privacy que va a permitir que los usuarios tengan la capa de disponibilidad para proteger todas las imágenes de su teléfono y la información de su teléfono. Rafa, eso quiere decir que cuando yo viajo, estoy en el aeropuerto, en el centro comercial y hay muchos curiosos, yo que estoy enfrente al smartphone voy a ver todo lo de mi iPhone pero la persona que está perpendicular o tangencial no va a ver nada. Exactamente, Felipe. Este material tiene la característica que permite que la persona haya a un ligero nivel de grados, a unos 5 o 15 grados, ya no pueda ver ninguna de las imágenes de nuestro teléfono. Como nosotros normalmente estamos compartiendo, viendo información nosotros o en algunas ocasiones podemos compartir información con nuestros amigos o con compañeros de trabajo, la característica de este material de Invisiglas es que cuando lo tengo vertical está activa la privacidad, por ejemplo aquí tú puedes ver que no se ve nada. Y ahí no veo nada, absolutamente nada. Aquí, perdón, este no está instalado, entonces lo vamos a ver así de grado, no sé de nada. De frente puedes ver la información, pero si tú quieres compartir información con tus amigos, lo pones vertical y ahí se activa la información y lo puedes compartir con cualquier persona que esté a tu lado. Esas son unas de las materiales que nosotros tenemos, el otro es el Temperglass y el otro es el Ultraglass. Y aquí hoy estamos con nuestros amigos de MacCenter que nos aceptaron la invitación aquí también para poder presentar la solución. Tenemos la nueva máquina de Screenforce Pro, que es el nuevo sistema de instalación de estas láminas. Para nuestros amigos de TechCetera, digamos, los usuarios de iPhone pueden venir a cualquiera de los puntos donde vendemos esta solución y pedirle a nuestros asesores que les instalen la lámina ya en el material que ellos prefieran, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, si es de privacidad, si es una persona que está mucho en entornos públicos o si son las láminas transparentes, tanto en Temper como en Ultraglass. Bueno, Rafa, algo que seguramente nos van a preguntar es la diferencia entre el Temper y el Ultraglass. Sí, Temperglass vamos a tener el material tradicional que es vidrio templado. Aquí tengo un material que es bastante delgado, estoy hablando de 0.3 milímetros de grosor con una dureza de 9H. Digamos que tenemos este material, es bastante bueno, pero tengo uno también premium que es el Ultraglass. Entonces el Ultraglass tengo un vidrio también, vidrio alemán, que tiene intercambio de iones, entonces voy a tener un nivel superior de dureza en el material. Al mismo tiempo es ultra delgado y permite que el usuario no pierda nada de la sensibilidad que genera Apple en sus dispositivos y no pierda nada del Touch para poder manejar como si estuviera el teléfono sin ninguna protección y poder tener, digamos, a todos los accesos del Touch que tiene desarrollado Apple en su pantalla. Esta solución es la misma que encuentran los usuarios en los Apple Stores a nivel mundial y está disponible en las tiendas de los APRs a nivel nacional. Bueno, Rafa. APR es Apple Premium Reservant. Anteriormente, hacer esta instalación requería un experto porque se llenaba de burbujas, de mugre, de todo. Y ahora, ¿me vas a decir que con esta máquina lo puede hacer prácticamente cualquiera? Sí, básicamente, Felipe, cuando se lanzó la primera versión de esta máquina, ya esta es la tercera versión, se han mejorado muchos temas de las anteriores, lo que pretendía Belkin era que el asesor no tuviera el problema que tenía anteriormente con las láminas que se instalaban en cajitas. O muchas veces, cuando no estaba el asesor, las comprábamos en los puntos de venta y íbamos a nuestras casas, lo instalábamos como usuarios nosotros mismos y teníamos problemas con partículas de polvo, con la burbujita. Muchas veces era muy frustrante hacer esta instalación porque nos acaba de quedarnos con una burbujita y aprender a vivir con la burbujita. Entonces, la idea es que con este sistema se facilita todo, se hace de una forma mecánica, se les da una instrucción a los asesores en el punto de venta, pero más que todo es como de la limpieza que tienen que hacer previo al teléfono y la instalación de la lámina que ya garantiza que quede completamente alineado tanto al notch como a la parte externa del contorno del iPhone, de la pantalla del iPhone. Importante lo del notch, ¿no? No solo en la versión 13, 12, sino en la 14 porque si no, no va a funcionar bien. Exactamente, con la máquina le garantizamos al usuario, Belkin ha diseñado esta máquina en este momento de tal forma que la instalación sea completamente precisa y pueda garantizar la completa satisfacción en el momento en que el usuario compra su lámina. O sea, va a poder comprar su protección, pero al mismo tiempo estar completamente seguro que le va a quedar completamente instalada y perfectamente alineada. Perfecto, Rafa. Entonces, ¿podemos darle manos a la obra? Claro que sí, Felipe. Aquí traíste tu teléfono. Aquí vamos entonces a primero ver los elementos que componen la solución. Están los diferentes materiales. Esto sí, digamos, es a preferencia del usuario en el momento en que llega al punto de venta. Pero aquí van a llegar y van a encontrar esta máquina. Aquí tiene un molde que se ajusta a todos los tamaños de los iPhones existentes y aquí vamos a tener todos los elementos para poderte hacer una limpieza completamente profesional de tu equipo. Aquí estoy hablando de un gel que es para limpieza, es especial, pues no deteriora la pantalla, la vida útil de mis equipos. Normalmente los usuarios creen que al utilizar alcohol tradicional se obtiene una limpieza, pues digamos, profesional. Digamos que sí lo puedo limpiar, pero con el paso del tiempo, cuando no utilizo el líquido adecuado puede deteriorarse la parte de la función de touch o también puede afectar también el desempeño de mi pantalla. Entonces aquí tenemos un alcohol tipo gel isopropílico en el cual le voy a hacer una limpieza completa a mi teléfono o al teléfono del usuario. Y en este momento, pues digamos, tengo dos superficies. Una con la que quito la limpieza, la grasa que pueda haber y una que me permite hacer un pulido más profundo del teléfono. Una vez que he logrado hacer la limpieza, entonces voy a proceder, en este caso te vamos a instalar nuevamente el UltraGras de Belkin. Y vamos a ver cómo también, incluso dentro del empaque, que nuestro anterior empaque era este, perdón, me voy a mover por acá. Era plástico y los componentes, pues digamos, no colaboran mucho con la ecología del planeta. Lo hemos cambiado por este sobre de producto que tiene un material completamente biodegradable y también en el entorno, digamos, y la tendencia de ser ecológicos, pues ya es un material que yo puedo deteriorar y en pocas semanas se deshace completamente permitiéndonos ofrecer una solución eco-friendly. Aquí voy a tener varios elementos, dentro de los cuales está la limpieza, el gel, como ya les comenté, y tengo el iPhone que ya voy a poner dispuesto para hacer la instalación. Aquí una vez que hemos hecho ya la limpieza de tu iPhone, que es un 13 Pro, vamos a proceder a mover estas lengüetas y ves que actualmente la solución actual se ajusta al tamaño de tu iPhone. Simplemente presionando este botón, lo ajusta y lo deja completamente alineado. Vamos a hacer una pequeña limpieza adicional y adicionalmente tiene una pegatina. Esta pegatina nos permite remover partículas y liberar, perdón, liberar nuestro teléfono de posible estática que pueda tener. Entonces aquí paso la pegatina para quitar el teléfono, estos elementos, y lo voy a poner nuevamente y ajustar en esta parte. Y aquí lo que procedo a hacer es poner los celofanes. Yo siempre soy un poquito obsesivo con la limpieza para... Aunque él tiene también... Es importante en este punto, ¿no? Y puedes tocar acá, Felipe, él tiene como una espumita. Ah, ok. Incluso habiendo hecho yo la limpieza y evitando tener el polvo, puede caer un polvito en este procedimiento. Entonces con esa espumita que tú acabas de entrar, cuando yo tire la lengüeta, él va a hacer como un escaneo de la pantalla y me va a terminar de limpiar cualquier polvo que quede en el procedimiento. Aquí cierro y aquí es donde ocurre la magia. Tiro la lengüeta y ya posteriormente tengo mi iPhone que ya tiene, digamos, el 98% instalado de la lámina. Aquí ya procedo a retirar algunas pequeñas burbujitas, pero ya es muy simple el procedimiento. Ya ves que se simplifica bastante. Y aquí hago algunos ajustes. Igual tengo una herramienta que me permite evacuar las posibles burbujitas que queden en el procedimiento. Pero ya de una forma muy sencilla, ya retiro la parte del celofán de la instalación y ya puedes ver que tu teléfono está con su lámina completamente instalada, completamente alineado al notch, los bordes. Y aquí tenemos lo que tenemos es una protección muy completa, una sensación casi que nativa con la pantalla, con el mejor material que hay en este momento en el mercado y lo que queremos es que el usuario se vaya muy contento con nuestro producto y que le dure mucho. Y que le dure mucho y además que le proteja de cualquier golpe que pueda sufrir la pantalla. Eso es básicamente lo que estamos muy satisfechos hoy de presentar. Tecnología desarrollada por Belkin y pues a disposición de todos los usuarios. Papá, una última pregunta. ¿Qué cambió de esta versión a las anteriores? Ya lo vemos más fácil, pero a nivel de calidad, ¿qué cambió? Los materiales prácticamente, digamos, se ha implementado este Ultraglass, que es un vidrio alemán con mayor dureza. Belkin ha, digamos, trabajado sobre las diferentes versiones que tenemos. Esta máquina ya va en su tercera versión. La anterior versión era mucho más grande, un poco más como aparatosa. La segunda versión era como, teníamos como un 30% de este mismo tamaño de esta máquina y teníamos un molde por cada modelo de iPhone. Entonces, para los asesores, en el punto de vista, era un poquito un dolor de cabeza porque cada vez que venía un iPhone distinto, tenían que ir a la parte de su almacén a buscar un molde específico. Mientras que este con un molde que se ajusta de forma universal a cualquier iPhone, pues ya le facilitamos también un poco la vida. La idea es facilitar tanto al usuario que tenga una buena experiencia como a los asesores que son quienes promueven nuestros productos para que también puedan ellos también tener una experiencia más sencilla y más fácil al instalar en el momento de la venda. Perfecto, Rafa. Muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Mucho gusto, Felipe. Gracias por ver el video.